En un momento en el que el turismo nacional, que es el que principalmente viene a Andalucía en esta fecha, el turismo nacional está comportándose bien, está teniendo esa recuperación. Estamos viendo que el turismo nacional, que es muy proclive a las reservas de última hora, está teniendo una buena perspectiva con el tiempo que nos va a acompañar y eso también invita.